¿Qué es el presidente de la violencia delincuencial y la inseguridad? Definitivamente el presidente no ha tenido suerte con sus planes contra la violencia delincuencial y la inseguridad. Recientemente, una declaración de un español que se llama Pepe Vila, que es el comisionado para la reforma policial, se destapó en un seminario que hizo el Ministerio de Interior y Policía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una denuncia de que él daba cuenta de que la policía estaba corrompida meridianamente desde el más alto oficial hasta el más diminuto raso de la institución, que se vendían los cargos, que se vendían los traslados, que se vendía todo, más el macutero. Y eso no es nuevo, eso lo sabía todo el mundo. Y uno se lo tolera cuando lo dice un dominicano, pero cuando viene un extranjero que viene no a hacer el trabajo y no a ganarse uno cuarto, como se lo está ganando él, eso cae mal y eso le causa animaversión al gobierno, porque ya salieron ahí una lista de 10 generales, ex jefes de policía, diciéndole de todo al español y pidiéndole que si él tiene prueba de eso, que la presente y si no, que ellos se reservan el derecho que tienen a someterlo a la justicia, declararlo persona no grata en la República Dominicana y pedir su deportación. Eso se lo ganó Pepe Vila, porque a él nadie lo contrató para ir a discursionar y a denunciar lo que todo el mundo sabe. Eso mismo está diciendo él, lo dijo el presidente Luis Abinader cuando estaba en la oposición y eso mismo lo hizo el ministro de Interior de Policía, Franklin Almeida, cuando ocupó ese cargo. Franklin Almeida dijo que la mitad de los agentes policías, nadie lo conocía porque trabajaban en el sector privado y pagaban lo que ganaban en la policía, lo daban para que le permitieran trabajar en el sector privado. Todo eso se conoce. Lo que no queda bien es que sea un extranjero que venga a enmendar la plana como si en España no hubiera corrupción y como si él tuviera las calidades para hacer esa denuncia, que entre nosotros la toleramos. Todo el mundo sabe que en la policía hay corrupción, pero no todos los policías son corruptos, como él dice. No, eso no es verdad. Hay corruptos, pero ahí hay gente seria, gente que hace su trabajo y no pide favores, ni vende puertos, ni paga soborno. Mire, don Freddy, lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Aquí en este espacio, yo he dicho varias veces, el presidente de la república dijo, yo voy a acabar con la corrupción y la impunidad. Bueno, lo primero que hay que decir es que la corrupción y la impunidad y debe ser castigada no solamente para los políticos, sino también para los empresarios y si también hay militares o policiales corruptos, deben de ser castigados. Eso es por un lado. Por otro lado, yo he dicho varias veces que un gobierno no está para denunciar, está para ejecutar, está para resolver. Dicho esas dos frases, yo digo lo siguiente. Los 10 jefes de la policía reaccionaron. No están conformes. Entonces, parece que ese fue más que cualquier otra cosa. Un discurso, una declaración electoral. Electoral. Para tratar de desviar la atención a la incapacidad mostrada por el gobierno para enfrentar la delincuencia. ¿Y por qué lo digo? Porque entre otras cosas, en una parte de su discurso, él empezó a decir que Luis Abinader es lo máximo. Y que los únicos con capacidad de modificar la realidad de las cosas, de transformar la policía, son el CHU y el actual jefe de la policía. Se está buscando su cuarto, dando declaraciones electorales. Pero me voy ahora a la parte de la denuncia. Lo primero es que como ya hay 10 generales y su mando, que no han quedado conformes y que no descarten, incluso someteron la justicia. Él está compelido. Si quiere sanear, si quiere sanear a la policía, si realmente hay una verdadera intención, hay que castigar. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo que la policía que nació para proteger al ciudadano. Entonces, sucede que históricamente el país ha fallado en proteger a la ciudadanía. Entonces, hay inseguridad ciudadana porque hay supuestamente unos generales que están cogiendo el dinero y están utilizando la institución para hacerse millonarios, para montar una mafia en detrimento de la seguridad ciudadana. Porque muchísima gente ha muerto, ha fallecido, ha sido herido, lo han mutilado, le han robado sus bienes y un algo etcétera. Porque la policía no lo hace bien. Entonces, si usted hizo una auditoría y puede demostrar que los jefes de la policía son unos corruptos y se han hecho multimillonarios, ¿por qué no están sometidos a la justicia? Si usted no somete a la justicia, usted lo que está dando es un discurso politiquero. Porque eso fue, reitero, eso fue acompañado de lisonjas, que no es lisonja, quiero decir. Quiero decir otra palabra que es sinónimo de lisonja, que empieza con L, pero que la próxima letra que le siga es LA, es LA. Y ustedes intuyen lo que quiero decir. Entonces, usted, de lisonjero, atacando para echarle un, qué sé yo, a los exjefes de la policía, pasados que por supuesto responden a los pasados gobiernos. Entonces, si usted no presenta, prueba y somete, el gobierno lo que está haciendo es denuncia politiquera, porque yo no quiero denuncias, yo quiero que los que se robaron los cuartos, que han destruido la seguridad ciudadana y han provocado todo este pánico y todo lo que hemos venido hablando en los últimos años. Tienen culpable, que paguen. Que paguen y resuelto eso. Mundo se no terminó el tiempo. Mañana, como cada día, al mediodía, vamos a acompañar a nuestros televidentes que nos esperan a esa hora. Así será. Señores, hasta mañana. Mundo. 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 Mundo.